Más flow al aire, conciertos, música, coberturas, música latinoamericana y del mundo, ¡iniciamos! Es tiempo de escuchar el nuevo álbum de Gorillaz, Humans, 14 tracks y 19 en su versión deluxe. Una hora con 9 minutos de música que llevan a un viaje, entre colaboraciones que destacan como Noel Gallagher. La música estará acompañada por las ilustraciones que se transforman en videos, en su canal de YouTube y en hologramas en los conciertos. Se acerca la llegada inminente del nuevo material de Snoop Dogg, Mount Kushmore. Primer sencillo ya se encuentra en plataformas digitales, el cual colabora con Method Man, Red Man and Be Real, una joya. La banda más importante de rock latinoamericano, Café Tacuba, regresa a los escenarios con una nueva producción, J-Baby. Los originarios de Ciudad Satélite se reencontrarán con sus miles de seguidores los días 6 y 7 de mayo en el Plaza Condesa. ¿Ya tienes tus boletos? Todo nos trajo hasta hoy es el nuevo álbum de la banda mexicana San Pascualito Rey, quienes tendrán un concierto especial de lanzamiento del disco el 3 de junio en Plaza Condesa. Con 17 años de trayectoria, llevan la bandera del rock mexicano a la nueva canción latinoamericana. Con un viaje entre melodías y géneros como folk, cumbia, el son jarocho, con influencias que van desde Chabela Vargas a los riffs y sonidos estridentes de Frank Zappa. No te lo puedes perder. La cantautora cubana mexicana, Leiden, prepara el lanzamiento de su nuevo álbum, Los Muertos También Dejan Flores, que gracias al apoyo de sus seguidores a través de una exitosa y creativa campaña de preventa, concluyó su producción y estará listo en mayo de este año. Además, contará con su presentación oficial en la Ciudad de México el próximo 6 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional. Con un mensaje de unión del pueblo mexicano y extranjero, donde no existen murallas ni fronteras, FANCO presenta Soy Migrante, su videoclip que forma parte del Cuento Fantástico Número 1. Con 12 años de trayectoria, Oportunidad de Oro es lo nuevo de Quiero Club con su nueva alineación, acompañado del videoclip formato 360, una canción de desamor, conducida por guitarras melódicas y coros melancólicos. Con espíritu cosmopolita, directamente del continente europeo, la Suite Bizarre llega a México para una serie de conciertos que incluye el 20 de mayo, Festival Marvin, y el 27, Finpero, en Guadalajara. Además, con el estreno de su single y videoclip en el mercado latino, Madonna es mi mamá, de su más reciente álbum, Fiesta Animal, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales. Con el objetivo de impulsar el desarrollo artístico profesional de la música en México, surge el Circuito Indio por Vive Latino, una red de músicos, promotores, foros y público que busca descentralizar y diversificar la oferta musical en 12 ciudades de México. Descarga la aplicación Circuito Indio y checa a todas las bandas que estarán visitando tu ciudad a partir del 11 de mayo y lo que resta del año. Sigue el hashtag, Mi Puente es la Música. Uno de los festivales con más tradición en la ciudad de Monterrey reunirá nuevamente a más de 40 bandas nacionales e internacionales. Entre las bandas más destacadas se encuentran Café Tacuba, Maldita Vecindad, Jumbo, Lobo Lesbian, Juanes, Residente y Grupo Pesado. Será este 18 y 19 de junio en Monterrey, Parque Fundidora. Corte Indio. 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 Gracias.